Y avanza la jornada Muévete por la Vida, una estrategia de la Cruz Roja que busca incentivar la donación de sangre previo a diciembre, uno de los meses donde mayor demanda por el líquido se presenta. Hoy hasta las seis de la tarde está habilitado un punto de donación de sangre en Medellín para las personas interesadas en contribuir con esta recolección. La jornada, convocada por la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, se realiza en el centro comercial La Central, en el barrio Buenos Aires. En Antioquia se estima que una de cada 100 personas dona sangre. Para donar sangre los ciudadanos deben ser mayores de 18 años y menores de 65, deben pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud.